¡Mira esto qué lujo! Estamos en Viva la Tarde disfrutando de un grupo de mujeres que trabajan para mejorar la vida de los puertorriqueños. Uno de esos grupos se llama el Club Cívico de Damas. Llevan 100 años haciendo actividades benéficas para ayudar a personas necesitadas. Y hoy vamos a estar comentando con Eunice Paik. Ella es presidenta del desfile de sombreros del Club Cívico de Damas de Puerto Rico. Qué bueno recibirte. Gracias, Nicole, por tenernos aquí en tu programa. No, gracias a ti por esta belleza que me han prestado. La verdad es que yo no sé cómo ustedes guardan tantos sombreros porque estos son unas obras de arte, de verdad que sí. Y cada vez se van poniendo diferentes y hay unos que son enormes, ¿verdad? Sí, así mismo es. Pero la forma correcta es que la ala ancha no debe de exceder tus hombros. Así que dependiendo de nuestro marco de los hombros, pues entonces utilizamos hasta ese tamaño de sombreros. Diría yo que este evento de los sombreros y la cala de ustedes es de las más reconocidas porque ya el Club Cívico de Damas lleva 100 años haciendo labores. ¿Cuál es la misión del club? Pues mira, el club lleva ya 102 años. Imagínate. Así que más de 100. Y nuestra verdad, nosotros lo que nos enfocamos es civismo, caridad y filantropía. Así que desde sus inicios siempre fue enfocado en ayudar a las personas necesitadas de nuestro país. Hemos hecho muchísimos proyectos que trascienden, ¿verdad? Generación tras generación, como la Capilla del Cristo, cuando en su momento casi la perdíamos. Hemos ayudado a hacer proyectos en la sala de quemados del hospital municipal, el hospital pediátrico, salas de operaciones, aulas educativas para escuelas. Así que de verdad que en donde ahí hay una necesidad, ahí está el club poniendo su granito de arena. El club con su desfile de sombreros que en esta ocasión estarán haciendo un evento para ayudar al auxilio mutuo, específicamente a los más pequeños. Así mismo es. Este año nuestro proyecto es específicamente para beneficio de aquellos pacientes pediátricos del hospital auxilio mutuo con fallos renal y hepático. Vamos a estar haciendo varias cositas. Primero, el proyecto se da porque queríamos ambientar todas esas áreas, esas paredes, todo eso así crema, blanco. Y estos son niños que lo que queremos es que también se sientan en un ambiente de esperanza, que a ellos les guste. Así que cuando visitamos el hospital teníamos en mente ambientar todas las paredes. Pero al conocer la historia y al ver las necesidades de las familias, nos dimos cuenta que había muchas familias de bajos recursos que acuden al auxilio mutuo y no podían entrar a la lista de espera de trasplante porque no podían evidenciar que tenían en su cuenta de banco 3 mil dólares. Imagínate tú. Así que ahí están ustedes haciendo esa aportación para que en efecto incluso hasta el tiempo de trasplante sea menos. Antes tienen que esperar a estos niños un montón de años. Así que vamos a hablar del evento, de cómo usted puede aportar. Y con ello, unas modelos que vinieron también con unos sombreros para mostrarnos, ¿verdad? Cómo es el lujo y el estilo de este evento, abundando también un poco en lo que va a pasar en este evento donde nuestra Ashley Cariño y toda la organización de Miss Universe Puerto Rico han hecho una donación de un traje de gala que estuvo aquí un tiempo en el lobby de Guapa Televisión porque ustedes van a hacer una subasta durante el evento de este traje. Correcto. Pues el 18 de abril, el próximo martes, tendremos nuestro desfile de sombrero en el Sheraton, en el Distrito de Convenciones, a las 11 de la mañana. Es un evento, es nuestro evento más grande de recaudación de fondos para poder lograr este proyecto del año. Y definitivo que estamos sumamente agradecidos de Guapa y de Miss Universe, ¿verdad? Porque esta donación del traje que lo conoce el universo completo, ahora va a poder trascender y dar vida. Porque lo que se reciba de esta subasta, vamos entonces a utilizarlo para poder, ¿verdad? Ambientar y costear estos servicios a estos niños desde los seis meses que se sirven del hospital auxilio mutuo. Así que usted, para conseguir más información u obtener boletos e ir con alguno de los sombreros como estaban mostrando nuestras modelos, ¿a dónde vamos? Ninguna donación es pequeña. Si usted no puede ir y dar la donación de los 150 dólares que cuesta, ¿verdad?, la donación de ese día, puede llamar al Club Cívico de Damas al 787-767-5057 y entonces dar su donación o como quisiera, ¿verdad?, aportar a este proyecto de amor y de vida. El próximo 18 que cae martes, gracias a las modelos, gracias al Club Cívico de Damas y este desfile de sombreros que hacen todos los años por tantos gestos de amor. De verdad, y por llevar esa historia del buen corazón de nuestra gente. Muchas felicidades. Gracias. Vamos contigo.